Bienvenidos a una nueva oración de la noche. Abre los comentarios y escribe, Jehová es mi pastor. Esta afirmación poderosa del Salmo 23 nos da la esperanza y seguridad que Dios cuida y vela por nosotros. Y en esta noche puedo decirte con convicción que Dios cuidará tu descanso y tus sueños. También quisiera pedirte que presiones el botón Me Gusta para que así esta red social pueda recomendar este video a más personas y podamos ser de bendición a millones de personas. Ahora, busca un lugar a solas y oremos juntos a nuestro maravilloso y poderoso Dios. Oremos. Amado Padre bendito, ayúdame a conservar todo lo bueno que aprendí el día de hoy y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores. Ayúdame que pueda conciliar el sueño rápidamente para que así mi cuerpo y mi alma puedan reposar en tu presencia y reponer toda la energía que este día se llevó. También, Padre, quiero aprovechar con esta oración y pedir por mis seres queridos porque sé que cada uno tiene sus propias batallas. Cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus lamentos que eso no los aparte de tu presencia, Señor. Que se mantengan siempre fieles a ti pues tuyo es el poder por siempre y para siempre, Señor. Te suplico que en esta noche tu Espíritu Santo inunde mi alma, mi hogar y a cada uno de mis seres queridos. que todos encuentren respuesta a sus clamores. Que la esperanza florezca. Que tu presencia deshaga toda mentira y todo desánimo del maligno. Te pido por los enfermos que toda enfermedad sea curada. Llénanos de tu sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre son los de bendición para mi vida. Señor mío y Dios mío, en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien porque tú tienes cuidado de mí y de mi familia. Gracias por siempre estar a nuestro lado. y por colmar nuestras vidas de alegría, de milagros y de bendición. Pero Padre, te pido que los milagros de ayer no ocupen el espacio de los milagros que todavía harás en los días venideros. Ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu inmenso amor y puedo comprender que cada situación que hoy enfrenté solo fue una oportunidad para crecer en mi fe y crecer espiritualmente. Esta noche abrázanos con tu fuerza y manténos así por largo tiempo pues nuestros corazones te anhelan, te necesitan y desean recibir la hermosa paz que solo nos da tu presencia. En tus manos pongo esta noche y el nuevo día que está por llegar. y mañana Padre cuando los primeros rayos del sol asomen desde el oriente te pido que mires nuestras obligaciones y en especial nuestras necesidades. Ayúdanos a ser mejores personas y danos la fuerza y la conciencia necesaria para luchar con la fuerza de la fe y así en tu nombre poder alcanzar nuestros grandes anhelos y vivir bajo tu alegría bienestar regocijo salud y esperanza. Todo te lo pedimos en el nombre amado de tu hijo Jesucristo. Amén y Amén. Amigo, amiga gracias por tomar de tu tiempo para entrar al trono de la gracia de Dios. No olviden de colocar todas sus peticiones de oración en los comentarios y haznos el gran favor de darle un me gusta a este video. Ahora medita en las siguientes promesas de Dios para tu vida. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!